Hola, mi nombre es Mercedes Rodríguez Soria y hoy les voy a estar presentando la nueva edición de los códigos 2023, que como todos los años pueden encontrarlos en su versión tradicional o rústica y en su versión universitaria. Además de contar con el texto del código, incluyen un amplio apéndice con las principales normas complementarias vigentes que son de consulta habitual para el abogado, para mayor practicidad en el ejercicio de la profesión. Incluyen leyes, decretos, resoluciones y disposiciones de diferentes organismos. Cada código cuenta con su respectivo índice, con un índice de normas complementarias y con un índice analítico en el cual se incluyen los principales términos jurídicos y las distintas páginas en donde aparecen. Esto va a facilitar la búsqueda para el profesional cuando tenga que elaborar un escrito o estudiar un caso. También destacamos especialmente que cada código incluye la app RU Códigos 2023, que podés descargar fácilmente en tu dispositivo móvil. En la app vas a encontrar el texto actualizado del código y todas las normas complementarias especialmente seleccionadas. Tanto el texto del código como las normas que lo complementan cuentan en su versión online con las actualizaciones más recientes, realizadas en forma continua e inmediata a medida que van siendo publicadas en el boletín oficial. Además, en su versión online podrás acceder al sumario de las normas y a los textos anteriores del articulado. En el caso del Código Civil y Comercial de la Nación, su texto contiene un análisis de las concordancias con el articulado del viejo Código Civil y con otros artículos del actual código. Además, contiene un glosario de términos civiles que profundiza los conceptos jurídicos más importantes para enriquecer la tarea del abogado, tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la profesión. El Código Penal se destaca por el amplio apéndice de normas complementarias que incluyen tratados internacionales sobre la materia. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contiene las principales resoluciones y acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resulta fundamental conocer para el ejercicio de la profesión. Por otro lado, el Código Procesal Penal incluye el texto completo del Código Procesal Penal Federal, ambos con sus respectivos índices y con las normas complementarias vigentes. También se incluyen las normas de implementación paulatina del Código Procesal Penal Federal. En resumen, nuestros códigos reúnen las principales herramientas con las que el profesional debe contar y por eso los invitamos a adquirirlos en todas nuestras tiendas.